Desde que los hermanos Lumière por vez primera mostraron la magia del cine, el cine ha formado parte de nuestras vidas y es una puerta a la fantasía, a la imaginación, a la aventura. Por eso no te puedes perder del 1 al 4 de octubre, el festival Embrión que organiza la CUNA. País invitado, España, directores, actores, libretistas, proyecciones, un debate abierto alrededor del cine. Un motor para la imaginación.